Continuamos con este tema en Noticiero 9 al mediodía y en este día 3 de junio y la conmemoración de una nueva marcha de Ni Una Menos, este movimiento que nació en el año 2015 y que realmente logró su efecto en toda la República Argentina. Preparamos algunas cifras que tomamos del Observatorio Nacional MUMALA relacionadas con esta fecha. En Argentina, desde el año 2015 a mayo de este año 2022, se han cometido 1.956 femicidios. De este número, 1.685 han sido femicidios directos, 131 femicidios vinculados de niños o de varones, 92 femicidios vinculados en el caso de niñas mujeres, 48 trans o travesticidios y un femicidio cometido cada 33 horas. 1.632 es el número de femicidas. De este número se defiende que 1.553 hombres cometieron un femicidio vinculado trans-travesticidio, reiteramos desde el año 2015 a mayo de este año 2022. Desglosando este término, este número 176 femicidas aún están sin identificar. 177 se encuentran prófugos, 150 pertenecen a una fuerza de seguridad, 79 cometieron femicidios múltiples, 39 es la edad promedio de los femicidas y el 38% de los femicidas convivía con la víctima. Dato realmente estremecedor. El vínculo con el femicida también en este lapso desde el año 2015 a mayo del 2022, el 67% era pareja o expareja, 15% familiar, 12% algún conocido y en el 4% estamos hablando de desconocidos y un 2% tan solo sin datos que reflejar. Con respecto al vínculo del femicidio, ya lo habíamos tocado, vamos a hablar del lugar físico del femicidio, también en el lapso 2015 a mayo de 2022. Vamos a ver los porcentajes. 64% sucedió en la vivienda de la víctima, 14% en la vía pública, 6% en un descampado, otro número idéntico en la vivienda del agresor. Un 3% de los casos la vivienda de un familiar, en otras situaciones su 6% y sin datos para registrar, tan solo un 1%. Y destaca el Observatorio Nacional Mumalá que el domicilio de las mujeres sigue siendo el lugar más inseguro para ellas. La modalidad en la que se ha cometido el femicidio, vamos a ver que el 30% se utilizó un arma blanca, en el caso de un 25% estamos hablando de un arma de fuego, 15% asfixia, 7% estamos hablando de una mujer quemada, 17% a los golpes, 5% bajo lamentablemente otras modalidades y un 1% sin reflejar datos. La edad promedio de las víctimas, un 51% marco de 19 a 40 años, un 24% de 41 a 61 años, un 9% mayores de 60, en el caso de 0 a 12 años un 7% y un 2% en el caso de, como decíamos, de 0 a 12 años. Vamos a ver por último la cantidad de femicidios por provincia, 683 lidera la provincia de Buenos Aires, continúa Santa Fe con 182 y la provincia del Chaco con 35 femicidios, el promedio desde el año 2015 a mayo del 2022 y corrientes con 56. Son tan solo algunos de los números que queríamos compartir en esta jornada de conmemoración de una nueva jornada, ni una menos. Continuamos con más información en esta edición de Noticiero 9 al mediodía junto a Joana.